Hasta hace algún tiempo era utópico pensar en una vivienda propia y hoy con la tasa más baja del mercado y con un programa pensado no solamente para una solución habitacional, para un segmento de un estrato determinado socioeconómico, sino también para que a través de la construcción sigamos dinamizando la economía, sigamos generando trabajo. Así que la verdad que muy contento con el equipo del Ministerio de Economía, con el equipo también del Banco Chubut, porque lo que en algún momento fue solo una rueda de auxilio del gobierno de turno, hoy es un banco de desarrollo, hoy es un banco que está al servicio de todos los chubutenses. Estamos ante una de las recesiones más grandes de nuestra historia, donde hay una espiral de destrucción de empleo, lamentablemente, por eso es fundamental, dentro de las herramientas que tenemos en la provincia, blindarnos de ese golpe del contexto económico nacional, haciendo lo posible para generar trabajo, brindando alivio fiscal, con una agenda de responsabilidad fiscal y financiera, y obviamente buscando a través del acceso al crédito ser atractivos para que haya más inversiones, para que haya más construcción y para que haya más trabajo. Hay un segmento de vivienda social que hoy cubre el IPB y que tiene un esquema de repago mucho más accesible, pero es para un segmento determinado. Y después hay otro segmento, un segmento de clase media, jóvenes profesionales, que es imposible acceder a una vivienda, es muy difícil y a través de estos créditos van a tener la posibilidad de acceder a su primera vivienda. Si la provincia hubiese estado en una situación económica como la del principio de año, la verdad que era imposible. El hecho de habernos desendeudado, el hecho de haber ordenado las cuentas, el hecho de no comprometer al banco sistemáticamente, insisto, para cubrir el déficit de la provincia, como se hizo durante tantos años, permite que ese dinero vaya al servicio de todos los chubutenses, por ejemplo, en créditos blandos para poder acceder a una vivienda. Después de estos primeros 9 meses de gestión, habiendo tomado una provincia muy endeudada, habiéndola ordenada y estabilizada desde el punto de vista económico financiero y utilizar al banco como un agente financiero fundamentalmente para darle servicios a la gente y en este caso ofrecer créditos absolutamente razonables para que el ciudadano chubutense tenga la posibilidad de acceder a una casa propia. La importancia que genera la rueda económica, porque la mano de obra, el material de construcción. Y nos pasa también la obra pública, el trabajo que más rápido se cae en la construcción, pero también es el que más rápido se recupera. Entonces, fundamentalmente con obra pública y con obra privada en este caso, uno genera empleo.